Te soy sincera, al principio lo dudé. Se ve yo duro y grueso. ¡Ah! Insoportable. Era algo que lo tenía que ocultar. Ahora es todo lo contrario. Siento el vello de mis axilas mucho más suave. Facilita muchísimo la depilación. Ahora quiero usar strapless, quiero usar musculosas. Ya no tengo que preocuparme por más nada. Sí, me encanta. Todas las mujeres tienen que probarlo. Todas las mujeres tienen que probarlo.